¿Alguna vez te has preguntado dónde comprar o vender tus objetos de Rocket League? Aoea es la mejor página para la compra y venta de objetos de Rocket League. Además, si usas el increíble código ANDREW, tendrás un 6% de descuento en todas las compras que realices en la página. Así que ya lo saben chicos, Aoea, link en la descripción. Y hola chicos y chicas, espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy. Así es gente, sé que estamos apenas en la alfa, sé que pues ni siquiera salió la beta de Rocket League Syswipe y todo eso. Así que pues bueno gente, Andrew, ¿de qué trata este vídeo? Pues bueno, este vídeo va a tratar sobre ¿de qué va a tratar el sistema de tradeos de Rocket League Syswipe? Así es, sé que es como un poco raro ir especulando ya que pues cualquiera puesto que iría, pues me imagino que tendrá pues lo mismo que las versiones de su hermano mayor entre comillas. Pues Xbox, PC, PC4, Switch y todo eso ¿no? Pero pues no sé si estaríamos tan seguros de eso. Ya vimos que en Rocket League Syswipe, al menos por ahora en la alfa hay cajas, o sea hay cajitas. Y por lo particular pues hay cosas obviamente diferentes a sus versiones de Xbox, PC y todo eso ¿no? Por lo cual pues si emociona, si emociona tal vez pensar de que pueden llegar a traer un sistema de tradeos totalmente nuevo hermano. O sea pues solo imagínate, o sea un nuevo sistema de tradeos que pues estaría bastante bastante cool. Pero si no llegaran a hacer esto y optaran por la opción de pues ir por el sistema de tradeos tradicional que siempre se ha estado manteniendo en Rocket League. Pues obviamente uno se hace muchas preguntas respectivamente sobre esto. ¿Tendremos que pagar 500 créditos? Entonces como por ejemplo pasó en la versión de Xbox y todo eso. O sea pues eso da a preguntar. O si por ejemplo los que entraron con su cuenta de Epic Games y ya tienen el juego en PS4, Xbox y todo eso. Van a poder pues trallar sin necesidad de pagar esto. Ojo no os estoy diciendo que se tenga que pagar 500 créditos. O sea esto solo son especulaciones que vas a ver si le acierto en alguna hermano. O sea estaría bastante cool que yo le llegue a acertar en alguna predicción de todo lo que estamos haciendo. Por lo particular Andrew entonces ¿cuál es tu opinión y tú que crees que va a ser el nuevo sistema de tradeos de Rocket League 6 Swap? Pues bueno gente primero en Rocket League 6 Swap no hay que prestarle mucha atención a las cosas que le están dando por jugar la alfa. O sea así me refiero de que probablemente les den una recompensa. Les den cosas por haber jugado la alfa cuando salga una versión beta o una versión final. En la cual ya en estas cuentas pues puedan almacenar pues objetos y todo eso oficialmente. O sea del juego y todo eso. Por lo cual teniendo en cuenta esto de que pues por ejemplo los objetos actualmente Rocket League 6 Swap se obtienen bastante bastante fácil. Obviamente pues porque es una alfa y pues especularía o no sabría decir por ejemplo si los modos que están actualmente. Simplemente son para rellenar la alfa o serán juegos o modos que se quedarán definitivamente en la versión final. Por lo cual especulando todo esto de que pues bueno si los objetos se lleguen a conseguir bastante bastante fácil con la cosa de las cajas y todo eso. Entonces el sistema de tradeos ¿cómo sería Andrew? Pues bueno gente yo creo que obviamente Poenix iría por lo tradicional. O sea yo creo que irían por el sistema de tradeos que ya tienen establecido. Pero no creo que haganlo en los 500 créditos ya que pues para mostrarse en móvil y todo eso no creo que haya la necesidad de eso. Por lo cual yo voy a algo más como que sacar a un sistema de tradeos abierto para todos. Pues al menos creo que en principio ya pues a futuro podrían llegar a hacer eso en los 500 créditos. Cuando ya vean que muchas personas ya tienen el juego completo. O lo otro que podrían hacer es que si fueras a tradear simplemente sería simplemente sería con las personas que ya tenían el juego comprado en consola. Pero no creo que lleguen a hacer esto ya que pues podríamos considerar Rockleyside Swipe un juego nuevo. Un juego el cual pues es para móvil pero que no tendría nada que ver entre comillas con sus versiones de PC, Xbox y todo eso ¿no? Podría regularse así o podría irse por el camino de que pues si tenga relación con los tradeos por ejemplo con PC, Xbox y todo eso. Ya que como vimos en el trailer vimos en las capturas y en los objetos y todo eso con los que apuesto que están jugando Rockleyside Swipe. Saben de que los objetos que hay actualmente en el juego obviamente son los que hay en PC, Xbox y todo eso ¿no? Por lo cual pues podrían irse también por algo exclusivo de la plataforma o sea solo tradeos de móvil. Sé que no está relacionado por ejemplo PS4 con PC, Xbox con esto y todo eso o sea no me creo referir a esto me refieres al sistema de tradeos o sea si van a intentar hacer algo original. Y Android este nuevo sistema de tradeos o sea como funcionarán los precios y todo eso ¿tú cómo crees que llegará a funcionar? Yo honestamente creo que si los precios todo eso irán por lo tradicional hermano. O sea siento que un OT en blanco titanio en el Rockleyside Swipe va a ser igual de carísimo a la versión de PC, Xbox o Playstation 4. Por lo cual pues por el sistema de créditos y todo eso yo creo que va a ser totalmente lo mismo al menos en mi opinión. Así que pues bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo déjenme abajo en los comentarios sus teorías o como creen que será el sistema de tradeos de Rockleyside Swipe. Sé que saco este vídeo muy apurado pero pues honestamente especular sobre estas cosas y llegar a acertarle a una creo que no está nada mal. Así que cuídense chicos déjenme su like, su suscripción y síganme en Twitch en donde transmito todos los días excepto los domingos. Los domingos son de pana. Así que pues nada gente nos vemos en un próximo vídeo de Rockleyside Swipe. Adiós. 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 Adiós.